El calorcito de la gente, la humedad de aquí de Mazatlán, el clima rico, la verdad, la adrenalina que sirve a merecer algo, muy contento de estar aquí con ustedes. ¡Muy chiquitita, lita, pitocha! Cuando vas a bailar, ¿qué te dice tu mamá? Cuando vas a bailar, ¿qué te dice tu mamá? No bailes de caballito, que te voy a regañar. No bailes de caballito, que te voy a regañar. Cuando vas a bailar, ¿qué te dice tu papacito? Cuando vas a bailar, ¿qué te dice tu mamacito? Vente mamacita, bailale el caballito. Vente mamacita, bailale el caballito. Te tomas bien apretada, te coges por la cintura. Te tomas bien apretada, te coges por la cintura. Tú mueves muy bien los hombros y las caderas con sabrosura. Luego el vato le dijo al oído a la plebe. ¡Muy chiquitita, lita, pitocha! ¡Uh! ¡Muy chiquitita!